Nosotros tenemos un mensaje muy sencillo, hay que militarizar nuestras fronteras de manera permanente, de manera sistemática, hay que perfeccionar su defensa con la construcción de muros más elevados y un mensaje a Marruecos, a todos aquellos que quieren venir a vivir en España, en el sentido de que nuestro país no se entra ilegalmente y de quien entra ilegalmente es devuelto inmediatamente, me da igual en caliente, en frío, en templado, pero es devuelto a su país. Ya noto el látigo y diviso el águila imperial, muchos machitos, mucha pluma y pecho de metal, va por los niños, por los menas en particular, nuestro nuevo héroe de Santiago Abascal. 6 de febrero de 2014, Playa del Tarajal, Ceuta. Al menos 15 personas fallecen en el intento de cruzar la frontera entre España y Marruecos al ser rechazadas por efectivos de la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando aún se encontraban en el agua. 14 compañeros, hermanos, murieron por culpa de un sistema político, económico y social, que promocionan políticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos, que las invisibiliza y les niega el derecho a la vida, porque la vida no es vida sino es digna y es segura.